por cierto fui a ver a Silvi y a Pepe al lado del Gregorio Marañón la maternidad del Gregorio Marañón donde no hace mi tercer hijo, Adrián madrileño ya por cierto, tu hija se llama ¿qué significa madrileño ya? madrileño es el que es el que nace no, no el que nace vive y trabaja y tiene relaciones sexuales en Madrid, creo según tu interpretación sospecho que sí no lo sé es el que nace en Madrid normalmente no te pongas boque lo que él quiere decir es que es una especie de bildungsraman es un chaval de Asturias que tiene ahí un poco al final llega por fin a Madrid, tiene un hijo que nace en Madrid y ahora ya tiene un chale en Getafe 2016 yo hasta 2016 sentía un antagonismo madrileño porque es como una de las pocas cosas robustas que existen en España que todavía no son las que es el antagonismo con los madrileños o sea, él siempre cuenta que tiene un trauma porque él iba por la autovía de Fijón a Oviedo y entonces le daban el tiempo en Madrid cuando vivía en Madrid entonces eso le ponía de los nervios bueno, pero a ver tú lo sabes tú eres de Segovia vale, o sea Segovia también o sea tiene su arquitectura y tiene su sus cosas no, 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 no no, 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 no pero ese odio a los madrileños no es al madrileño persona no es al Jorge Sanmiguel sino que es un poco también al madrileñismo de la conversación pública o sea, que yo creo que no, no, yo de madrileño sí ¿qué agua vamos a tener? ¿agua? ¿quieres agua? sí vamos a hablar sin parar vale, hablando de madrileños si es que he leído lo tuyo de hoy ¿quiénes son más pesados? me has comentado, ¿no? sí ¿quiénes son más pesados? ¿los de Carabanchel o los de Vallecas? ¿de quejarse o algo así? sí, no, de lo suyo como que soy de Carabanchel o sea, a los 30 segundos es que soy de Carabanchel a mí me gustas yo creo que de Vallecas son más son más pesados más orgullosíos pero ¿y tú dónde vivías en Madrid? en Márquez de Badillo ¿qué es? Carabanchel ah, vale de acuerdo de Toledo justo o sea, no estás en el Limes o sea, estás en el Limes sí, está en la parte buena o sea, ¿hay como una parte buena de Carabanchel? bueno, es como las portadas hay una mala y otra horrible no, hay bastantes partes buenas hay bastantes partes buenas está la colonia de la prensa está en Carabanchel joder, pero esa no creo que sea buena o sea, ¿quién sirve? son casas de hace 100 años que valen millones de euros sí pero ¿están llenas de periodistas? están llenas de famosos ¿ah, sí? ahora se están comprando ¿esto está siendo grabado? sí, claro entonces no te voy a decir quién vive allí no, pero ahora los están comprando los famosos porque es como una colonia de casitas que son chales de lujo a ver, Alberto que tú es que como no nos conocemos nos estamos desvirtualizando nos estamos desvirtualizando hoy Extremo Centro empieza un poco así o sea, empieza hablando y media res que diríamos en plan relato entonces, claro eso digo, por no romper la conversación esto es Carabanchel por si tienes dudas coño es un chale indiano del estilo indiano con palmera esta es la entrada icónica de la colonia de la prensa que está rodeada evidentemente de casas pobres pero se llama colonia de la prensa porque antes la prensa podía vivir así porque se construyó hace 100 años o 120 para los periodistas ese tipo de colonias que luego son de lujo ahora porque ahora nadie tiene una casa ahora las periodistas viven en las alrededor pero aquí vive gente con dinero claro pues si no no podrían comprarse un chale con piscina y espacios de todo tipo o sea, yo no sé oye vale, vale son solo 20 casitas o 19 o 21 hacen reportajes en el país de vez en cuando de esto claro o sea, son estas colores vale, sí entonces ya entiendo de qué geografía urbana madrileña me estáis hablando que es que yo alguna vez paso por algún lado así raro y hay como de repente una manzana casi cerrada de chalés que son colonias de chalés hay una cerca de hay una cerca de sí, sí de Barando hay una el Madrid moderno de ventas es más o menos esos hotelillos que había Roma Londres pero son casas de putas ninguna era casa digna luego está el Tercio Terol que eran casas para soldados o lo que sea ya la viven ahí actores también pero son casitas de dos plantas en un Madrid relativamente céntrico entonces que el Calanchel no es un gran barrio no pero también tiene sus cositas le está saliendo la Identity no, no, a mí me gusta la Urban Identity pero es el tercero del mundo no, el tercero más cool del mundo no puede ser claro, es tan ridículo todo esto es la noticia Time Out ha dicho lista de los mejores barrios del mundo o los más sofisticados que sepas que te lo dejamos pidiendo por el invitado pero hay que recuperarlo de beber aunque sea con una tapa o lo que no se vea pero hay que recuperarlo muchas gracias que fíjate que por ejemplo en el tema del Carabanchel es lo de las galerías de arte eso es una tontería bueno hombre es una tontería pero todo es tontería no, todo es tontería no que serio que no es tontería en el mundo del arte no, tontería no digo eso es que no sé si estás en la pomada la pomada es que en una revista de Molones ha dicho los 100 o 50 o 25 barrios más cool del mundo el número 3 es Carabanchel pero por las galerías de arte pero es que el primero es uno de Medellín y el primero es uno en Colombia sabes entonces he hecho yo un artículo estos días no sé cuándo emitís esto que va de eso de la trasvaloración de todos los valores la trasvaloración ya el sentido común el sentido común tiene lo que necesitas galerías de arte traficantes de cocaína es absurdo es absurdo o sea pero no es tontería es que a lo que voy yo cuando cruzo a Madrid con nosotros sabes es que en Carabanchel consideramos que Madrid es lo otro luego del Manzanares es la alteridad y vengo a estas cosas a la entrevista a un podcast a un amigo a una amiga te lo juro que todavía con mis 48 años y llevando a Madrid 25 me fascina la arquitectura de Madrid y las calles pero que calles las del barrio Salamanca las del barrio de Chamberí las letras y cuando vuelves y yo cuando vuelvo al barrio digo por cintos mis hijos que cada vez que salen a la calle y por mucho que anden solo ven ladrillo aluminio y cosas feas y por mucho que hay tres galerías y esas tres galerías te pongo yo a pasar por Carabanchel una hora y no las encuentras sin un eso me digo que es una tontería que porque hay tres galerías que si no vas a ellas no te decoran nada el barrio el barrio no es más bonito es que han puesto de icono del barrio una casa de protección oficial esa que tiene colorines así cuadritos yo no la conocía eso es todo lo que han encontrado para ilustrar lo guay que es Carabanchel es que es todo ridículo te compro y además vamos a hablar de belleza de hijos yo por ejemplo ese dilema sobre si rodear a mis hijos de una belleza constante en un barrio más más bonito como que más disfrutable estéticamente que a uno le rodee la belleza y ojo tú has hablado de la arquitectura yo si quieres te digo que la gente es más guapa en los barrios con más dinero las chicas son más delgadas tienen el pelo hasta el culo ellos tienen todos pelo no hay calvos ni gordos yo soy una minoría como sería un gay o un negro en cualquier otro barrio en un barrio de ricos yo soy la minoría de los gordos entonces esto o sea los que formamos parte de minorías estéticas en multinacionales por ejemplo yo creo que de Accenture soy no hay gordos no hay gordos no 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 todo el mundo es crossfitero empieza a esclarecerse porque te contrataron por tema de diversidad y sostenibilidad pero entonces claro ¿qué pasa? yo sí creo mis hijos que viven en un casoplón maravilloso en Getafe en Perales del Río y para llegar a la casa hay que pasar por la estación de aguas residuales de Butarque al lado que dicen no no está detrás de una corrigida no no está tú vas conduciendo y pasas al lado de eso yo sí creo que como percibimos por comparación tus hijos y los míos serán más capaces de percibir la belleza del barrio de Salamanca o las tres letras si no los dan por seguro es decir no lo dan como damos el agua caliente por seguro si lo ves a menudo ya no lo valoras pero aún así tú lo has dicho has dicho llevo 28 años en Madrid y cada vez que cruzo hacia si no sé el otro día por ejemplo fui a algún pase en la escuela de cine o algo de cine la academia de cine en España bueno en la calle en la calle en la calle ¿qué calles son esas? pues esas calles eso es turbano sí es turbano pues turbano es que me di una vuelta es que es turbano el propio edificio tiene como una especie de mansardas francesas no sé por qué bueno no sé por qué porque son casas como diría Gilebiezma donde echan a vivir a la gente entonces en estas casas carabancheleras no hay ni un detallito entonces pasan estas casas y es todo ah mira esta moldura mira esta voluta mira esta esquinita ahí es pared agujero para entre la luz agujero para entre las personas bueno igual queda pues eso alguna pintada del muelle que quede por ahí ascensor exterior oye eso más arriba de mi casa mi casa no todavía no no tienes ascensor en casa sí sí tenemos ah vale vale yo vivo en Madrid diseñar ascensor que hace todos los años pero bueno no pues fíjate yo sobre el tema este de la belleza o de la belleza encontrada lo pienso mucho sobre mis hijos yo no sé si tú ¿cómo se llaman? o ¿cómo se llama? porque yo leí Irene y el aire pero prefiero no dar estos datos va perfecto pero bueno son chica o chico o dos chicos chico y chica y en edades 7-4 oh infancia perfecto claro ¿tú has pensado en cómo le impacta la idea de belleza a tus hijos? he pensado en todo ¿cómo perdón? en todo he pensado claro yo casi creo que estoy aquí porque me pareció había algunas tonterías que tú dices y dije ¿qué las puedo decir? estas tonterías por ejemplo a tus hijos hay que darles no sé qué no sé qué y entrar para un piso sí es así lo mejor que les puedes dar ahí está la mayor operación de la mayor operación de solidaridad intergeneracional si lo queremos llamar así que es el bienestar y cómo ellos se van a poder criar como personas autónomas y poder tal es en la medida de nuestras limitadas que se crían en un hogar estable donde no haya gritos donde tal y la entrada para un piso pero mucho mejor que la universidad de Kent o la cuestión que sea y yo he tenido esa suerte o sea yo como hijo tú dices como hijo y joder o sea te cambia te cambia fucking la vida dicho lo cual yo hay una cosa que sí que me gustó mucho que creo que también forma parte de que hayas que hayas accedido porque yo te lo pedí varias veces a que vinieras finalmente es que yo te autocito o sea te cito como una frase que me parece maravillosa porque además este tema de los afroismos mínimos no hay no hay posibilidad de decir tanto con menos palabras que es todo lo que no es paternidad es adolescencia no sé si la frase original es exactamente así yo creo que es así es una entrevista que hicieron en el cultural y me parece que eso que lo has citado antes que es pensar sobre algo otra vez pero no sobre cómo te afecta a ti sino cómo afecta a tus hijos y esa especie de mar de dudas mar de prevenciones mar de no sé de dejar de tener las cosas tan claras que es la que yo creo que sucede en la paternidad y ahora yo voy a decir una cosa yo soy fan lo cual siempre dificulta mucho estas cosas porque me va a parecer bien todo lo que digas y entonces voy a tener que forzar como para ponerme más más cuestionable es que yo hay un antes es que no quiero sonar a días de cine hay un hay un hay una transformación del Alberto Olmos escritor tú llevas 16 novelas ¿no? 16 libros ni siquiera te voy a dar cuenta con lo cual tengo mucho vale con lo cual habrá unos mejores y otros peores no todos son buenos vale vale todos eran mis hijos son las portadas las portadas son peores y mejores pero hay una transformación del escritor Alberto Olmos en tanto en cuanto padre Alberto Olmos eso te interesa esa pregunta es interesante es lo único que me parece interesante no no es que es una pregunta no es tan interesante como crees porque la respuesta justamente hace que la pregunta no sea interesante desde que soy padre de la literatura me interesa muchísimo menos con lo cual ni siquiera puedo seguir contestándote es una cosa fascinante por eso todo lo que no eres para tener sexual adolescencia quiere decir cuando eres adolescente que eres el centro del mundo quieres una snike sigues creciendo quieres ser el protagonista eres el protagonista te quejas todo es tú 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 tienes hijos y ya dices bueno yo no soy tan importante entonces la primera pasión que cae probablemente es la más obsesiva entonces en mi caso como cualquier creador o artista o gente con una vocación lo de la literatura era infamizamente obsesivo sabes lo que hemos ganado como sociedad librándose de mí quieres decir no entiendo yo creo que yo creo que lo sabe hemos ganado un columnista que se tira a muerte en cada columna o sea yo digo el columnismo que además es un es un arte patrio muy específicamente patrio también de pensamiento de filosofía por la tradición de prensa que tenemos aquí eres de las pocas personas que la veo tirarse en plancha contra lo que escriben las columnas que no es tan habitual porque la gente en las columnas Sánchez hijo puta el hijo puta de Sánchez que cosa de hijo puta ha hecho Sánchez esta semana o sea quizás hay gente que ya le vas pillando un poco la forma y la manera y sin embargo yo te veo pensar en las columnas bueno te veo pensar es que la anterior directamente era sobre las mafias literarias ya entonces no sé si en eso en esa renuncia al yo del artista no sé quizás tengo es lo que se me da bien es complicado si me preguntas yo puedo hablar largo entendido lo que pasa es que creo que tú también hablas largo entendido primero sobre lo de renunciar a la obsesión de la literatura me parece muy interesante no sé si tú habías tenido una vocación o un porque era algo así como bueno tú haces tus libros y yo no hago lo que reflejaba en ese en ese artículo donde te hablo de autores que están literalmente empeñados en el éxito a toda costa si tú eres alguien te hacen la pelota si dejas de ser alguien tal hablan mal de otro manipulan amañan todo lo que haga falta entonces no a ese punto de obsesión tóxica pero sí lo típico hacen una entrevista un reportaje en el país hablamos de hace años sobre autores de mi generación sales o no sales no sales ya te jode hay un festival en Madrid te llaman o no te llaman no te llaman ya te jode ¿sabes o te digo? sí, sí, es verdad tengo que ir a esta puta cena que no tengo ni puta gana porque va el que programa en no sé qué mierda yo no lo hago pero ese tipo de cosas pero ese tipo de cosas cuando he sido padre y ahora estoy ya digamos en la vida adulta absoluta con mi salario y mis cosas lo veo y digo madre mía qué estupidez es que en la dictadura no hay dinero y la fama que hay consiste en que sales a la calle y nadie sabe quién eres o sea, tú crees que es muy interesante porque te han invitado a un ciclo de asaltes a una charla y has salido del país en Babelia nadie sabe quién eres nosotros estábamos ahí metidos en una burbuja entonces de esa burbuja me ha sacado muy felizmente para mí tener hijos eso por un lado pero yo yo he apuntado la palabra vocación porque yo creo que somos también parte yo por lo menos lo soy y no quiero hablar por Jorge en parte yo creo que nos construimos como adultos cuando somos esa vocación fracasada yo he sido vocación fracasada de muchas cosas de la política yo tenía que yo tenía que ser diputado hombre, eso no es fracasar eso es no llegar tanto como hubieras querido entonces yo te podía decir que soy fracasado porque soy escritor pero no ganado el Nobel no bueno, pero yo creo que matar el superego o sea, yo creo que en el artista hablando con Coco Dávez que es una chica por cierto que es pintora y que es a través de Jacobo Vergareche que entré en contacto y acabé descubriéndolo de las galerías de Cravanchel por ligarlo con lo anterior con Coco Dávez fuimos a su estudio y estuvimos hablando y claro es una chavala perdón chavala es una mujer pero está en ese momento de, bueno pues que quizá en una serie de próximos años pueda decidir ser madre ¿no? y hablaba con ella de esto de decir es que la neurosis que tienes que alcanzar para meterte a hacer ese esfuerzo creativo artístico si se quiere decir a elevar el balón un poquito más alto de lo que tú tienes como umbral de horizonte ¿no? cuando llegan los hijos es muy difícil hay un ejemplo de esa neurosis como tú dices que yo lo pongo siempre que es el de Spielberg Spielberg tiene dos pelis sobre sobre aterrizajes extraterrestres y son opuestas si lo miras son como son como el reflejo especular una de la otra E.T. y los encuentros y encuentros en la tercera fase porque en una no es que sean los malos al final no son los malos pero tiene elementos de peli de terror ¿no? cuando aducen al niño y sin embargo en E.T. son los malos en el gobierno que son los que secuestran a E.T. los que abducen a E.T. bueno pues hay un elemento central que además lo puedes interpretar como una metáfora de la de esa obsesión creativa que es que en la primera en la primera película en encuentros el personaje de Roy Neary que es el que hace Richard Dreyfuss coño se va dentro del OVNI porque está tan obsesionado que los persigue va persiguiendo y se va dentro del OVNI deja la familia y se va dentro del OVNI se va con ellos y en la segunda parte pues es una al final es E.T. el que vuelve con su familia de extraterrestres entonces te das cuenta y él además se lo dijo en alguna ocasión dijo es que yo cuando hice cuando rodé encuentros yo no tenía hijos entonces no se me pasó por la cabeza que el tío dije pues el tío se va con los deja la familia y se va con los extraterrestres luego cuando tuve yo familia dije pero como se va a ir con los extraterrestres y va a dejar la familia a este hombre le dan por el culo a los extraterrestres cosa mala claro porque ese nivel de autismo de separación de la vida mundana que es la vida mejor yo creo que solo se puede dar desoyendo todo el perímetro de cercanía yo no sé cuánto te costaba a ti escribir una novela en términos de esfuerzo intelectual de aislarte de meterte en una habitación ahora Estilón me ha pasado la vida presente por eso porque los niños es muy complicado claro luego también no sé si meterme en este dale dale es muy distinto no no si no voy a decir nada más que el sentido común no sé Sara Salamo sabéis quién es ni siquiera iba a decir eso pero ya que me has picado ya cuando iba a Sara Salamo me viene a la cabeza esta idea que me que funciona mucho en mi misión del mundo que es no estamos hablando de lo mismo entonces la gente cuando habla de sexo no habla de lo mismo si vas al detalle la gente no habla de lo mismo entonces cuando hablamos de los hijos no hablamos de lo mismo es que no hablo yo de lo mismo que Sara Salamo pues Sara Salamo no ha quedado a sus hijos 24 horas seguidas nunca entonces quizá a veces hay que desarrollar un poquito lo que quiere decir que me ha costado mucho escribir este libro porque yo me encargo de mis hijos yo solo totalmente 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 joder entonces no es lo mismo que te harán una mansión con 4 criadas y 5 niñeras y 8 cocineros y 8 limpiadoras y luego vas a la Salamo que no se lo viste no sé si la pagó el gobierno o algo así que había como una campaña para que no peguemos a los hijos sí 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 para que no gritemos creo que era más bien entonces ella hace unos tweets de no hay que gritar a los niños hay que tener paciencia tal entonces está con un niño 24 horas seguidas o con dos pero en su caso ya hay alguien que paga para que les grite tú sabes lo que es aguantar a un par de críos sin parar cómo no vas a perder los nervios una vez al día es imposible es imposible yo ya que has introducido tú el tema entonces no es lo mismo cuidar niños que cuidar niños no es lo mismo que para que ser padre yo soy de los pocos esto lo digo además porque porque va con los tiempos los tiempos son los tiempos que yo detesto con toda mi alma el tiempo en el que vivo lo detesto con toda mi alma entonces son tipos de falsedad de hipocresía de los que van más de izquierdas pues como sabemos todos pues los más machistas los más pijos los más en fin entonces yo debo ser de los pocos de mi generación que cuando nació mi primera hija fui yo la que la cuidó todos los días mientras su madre iba a trabajar ¿sabes lo que digo? sí entonces luego escribo un artículo y digo pues en el montano me parece que se equivocan esto o me río de quien sea y yo nunca lo veo pero luego me dicen pues dicen que eres machista machista y digo machista ¿por qué? porque no os doy la puta razón ¿sabes? literal entonces son como tienes que acostumbrarte ya a estas falsedades de pijos que viven en retiro que tienen casas de sus padres que han estudiado en colegios privados que llevan a sus hijos a sanidad privada y que tienen ocho criadas en casa te dicen tú eres fascista y machista y tienes que aguantarte esta era del simulacro ayer tuvimos un retratito generacional de la leche porque salió el tema este de los vuelos de Yolanda Díaz entonces claro aquí se han pasado después de toda la matraca con el diésel de la furgoneta diésel que viene de Carabanchero de Alconcon aquí se ha pasado claro de repente hay toda una categoría de expats de gente joven que vive fuera que tiene trabajos fuera o estudia fuera y tal que claro tiene que hacer conexiones en Madrid de vuelos becario 3000 y claro de repente pues ya es que habían ido un poquito demasiado lejos yo lo venía un poco por encima porque es es que es mentira esto es como un artículo que yo titulé muy salvajemente solo prostitutas caras pues es lo mismo o sea no lo mire en detalle porque tampoco tengo todo el tiempo del mundo para mirar las tonterías de la gente pero sin mirarlo en detalle yo ya sé que la gente con dinero los ricos si quieres no van a dejar de ir en avión de Madrid a Málaga o donde sea no sé cómo pero no va a suceder y por qué no va a suceder por lo mismo que el Ferrari que es lo de solo prostitutas caras es el artículo que publica en Zenda resulta que van a prohibir los coches de gasolina pero no los Ferraris ¿tos lo sabéis? bueno a ver tiene sentido o sea lo sabíais o sea lo prohibimos todos los coches pero hay una enmienda movida por unos italianos que hace que los coches tipo Ferrari y Lamborghini se consideren otra cosa objeto de lujo no objeto de lujo no casi arte claro como el vino bueno un coche histórico entonces no puedes prohibirlo se puede fabricar mil almes con lo cual puede ser Alejandro Sanz darnos a todos el coñazo con la ecología teniendo 10 mansiones y con el motor y con todo tal y luego te va a tener un Ferrari para herirte más de nosotros hostia a ver yo yo permitidme que sí que que venga al hilo de la hipocresía decías tú yo creo que si hay un hilo narrativo en las columnas que que sacas y en los textos que sacas yo creo que es la contemplación con una mirada nueva en términos de no digo denuncia porque no es una denuncia entendida en sentido viejo gritando contra las nubes sino que hay una contemplación muchas veces de esas pequeñas hipocresías que en base un poco al concierto civil de vivir en paz la mayor parte de la gente que participa en el espacio público no hace no lo hace con el tema de la mafia literaria que joder menudo título o sea clipbait ahí duro o sea ¿el título? ¿cuál título? el del no me metí a escritor para ser un gaster eso eso te parece clipbait no 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 me parece me parece atrevido y valiente pero si es verdad que yo sé que mucha gente solo por si las caras me parece más no bueno no también es que estamos loquísimos nuevamente tras valoración de tus valores de repente a veces tengo la mala suerte de hecho últimamente me saludan mucho por la calle me para la gente voy a un bar y el tío se me acerca y dice soy mi fan tuyo estoy un poco diciendo ¿qué pasa aquí? bueno pero hay gente con la que discuto que no antes es gente más cercana y que de repente toman dos copas y que hasta me insulta ¿sabes? entonces han llegado ¿puedo anticipar con una probabilidad del 95% que son gente de izquierdas? oh claro sí y peor porque los conservadores yo me acuerdo no sé si te acordás pero yo la primera vez que te escribí por él te dije yo es que creo que eres una persona conservadora y dije ¿qué coño me hablas? lo que nosotros no nos vamos más es dejar en paz entonces no pero decías que te dan la chapa cuando beben un par de copas con eso digo que ahora escribir bien es clickbait o sea no me metí a a escribir va a ser un gangster es un muy buen título no es clickbait otra cosa es que provoque clics pero clickbait es decir el producto que va a matar a tu hijo si se lo das y no te dicen qué producto es prohíben no sé qué lo que hace sale en el discover prohíben unos cereales que matan niños y tienes que pinchar porque sí había visto una que había muerto un ciclista de 20 años y tal entonces ponía en el tweet muere el ciclista tal descubre aquí cómo ha muerto con un dedito bueno pues eso que escribir bien no escribe escribir es escribir bien entonces la realidad con mis columnas por un lado es que se leen si no no estaríamos probablemente ni aquí etcétera pero por otro lado la gente yo creo que no no entiende la columna que yo hago ¿por? porque vosotros creéis que yo me siento a escribir lo que pienso no yo me pongo a escribir a ver qué sale que es como se hacen también los libros buenos o sea coed se dice yo no yo no me pongo a escribir lo que quiero escribir sino me pongo a escribir para saber lo que quiero escribir esto es lo que hacemos los escritores para pensar porque hay una cosa fascinante que es la combinatoria de la palabra entonces yo de repente en este en este en este en este en este artículo que tú dices de mafia literaria sale el término matemáticas y luego cierro con matemáticas porque ya al nombrar un término ya estás en un campo semántico entonces a veces te preguntan ¿qué has querido decir con esta frase? yo no me acuerdo que la he escrito ni sé lo que quería decir ni me importa solo sé que cuando la escribí dije esta frase suena dice cosas no es que yo firme todo lo que escribo ni sepa lo que estoy diciendo o sea pero tú lo utilizas como un proceso de pensamiento un proceso más de pensar no pero yo no soy un analista ni político a lo mejor sociocultural sí que soy un comentarista pero yo soy más de escribo para sorprenderme a mí mismo yo no digo ¿qué pienso de lo de los aviones? no porque voy a tirar exacto es que la idea es por eso yo hago ciertas columnas estas dos aviones de hecho me pega mucho porque es el proceso de escribir la columna salvo cuando son como digamos una llamada al orden una especie de responsabilidad civil que es donde escribo yo de nosotros del tema israel que he escrito en una columna es porque yo me siento como obligado de decir tío se acaban de matar unos niños desde aquí pro palestinos ya apenas 24 horas por lo menos son cosas como en plan adulto pero el 90% de mis columnas es chorradas tonterías cosas pequeñas que algo en mi cabeza dice a ti esto es lo que te pega entonces por ejemplo McDonald's no Burger King que es una de mis columnas que tengo algo que contar sobre ella porque nos quitó la publicidad Burger King Burger King sacó una hamburguesa vegetariana una hamburguesa vegetariana voy a escribir sobre esto o sea no tengo idea de por qué pero me choca entonces lo pienso por escrito con humor con provocación y me salió por eso que cómo va a ser una cosa lo que no es o sea la cosa lleva carne no puede ser vegetariana punto entonces hice bromitas y salió una cosa graciosa otro tema Emily Ratajtowski como se llama supermodelo es que yo a veces para hacer o sea en mi trabajo a veces es muy agradecido porque si estoy inspirado y tal trabajo con 5 minutos al día no lo digas que te bajan y me vale un titular es decir yo no tengo que como no soy administraturista no tengo que leer lo que ha dicho todo el mundo y miles de películas a veces solo un titular me vale por ejemplo Emily Ratajtowski he sentido que solo me valoraban por mi cuerpo a escribir sabes porque es que como digo esto es contradictorio es absurdo es ridículo pero me pongo a escribir sin pensar antes entonces cuando voy escribiendo y salen frases dos preguntas uno en ese proceso como cuando pensamos a veces nuestras cabezas es todo es como el fútbol no sé si sois futboleros yo ya me he retirado porque ya no sé le creo que le falta chicha pero todo es como el fútbol el penalti sin pensar el jugadón sin pensar es alucinante o sea es que pensar es contrario yo siempre de baloncesto como magic jugar cualquier deporte cuando fluyes lo haces mejor la memoria muscular que se llama y es algo parecido es como la memoria mental de te dejas escribir es como decía también Kafka y con esto acabaríamos yendo a esa platona a las ideas puras sobre todo tengo la sensación de que le están dictando lo que está escribiendo y eso es lo bueno me ha hecho gracia tu frase porque en la última presentación que hice con letras libres que escribo de Pascua San Ramos pero todavía alguna vez me preguntó un señor que quería que había querido decir con una frase y tal y yo primero no me acuerdo y además se lo dije y dije mire no tengo la menor idea no sé no pero sonó bien pero me sonó bien perdona pero no es una frivolidad es que me sonó bien porque hay algo detrás pero no te sabría decir el espíritu el espíritu por ejemplo no viene a caso pero me gustaría decir una frase que yo había dicho que no entiendo pero no me acuerdo pero yo creo que la frase no sé si más brillante más como que a veces me acuerdo de esa frase y dije que frase más cojonuda hice ese día me puse a escribir sobre los reyes magos papá noel y halloween digamos sobre las tradiciones que yo no tuve de pequeño y ahora por cojones mis hijos tienen que hacer halloween les encanta halloween y dices pues ya están hay nada que hacer bueno pues escribiendo 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 a eso voy jugando frases combinatorias tal cual de repente llego al concepto de tradición y de repente en mis dedos escribo la tradición es y eso es una cosa que me pasa mucho en los textos que es que me obligo a saltar al vacío entonces me obligo como un Rafa Nadal que tiene que dar lo máximo y superar sus límites y estas chorradas porque realmente es así es y en un segundo me vino a la cabeza la tradición es hacer juntos el pasado me pareció una frase más buena que he hecho en mi vida ¿sabes que te digo? que sí que no he ido el texto o sea que claro a ver esa frase no es voy a pensar ah que es la tradición pues claro yo he hecho algo en el pasado lo hacen mis hijos y juntos estamos construyendo el pasado que no te sales y la piensas yo estaba escribiendo y dije tradición es juntos el pasado y me quedé tan a gusto y dije el salto intuitivo que es una cuestión cuando hablamos de memoria muscular de ese tipo de juego de juego en el umbral de manera de fluir de coger la ola en sucesos naturales cuando haces surf o cuando haces tal hay algo en ti que te dice es así ¿vale? es una primero es una sensación muy placenta lo que pasa es que yo quería ir a hablar del libro pero te voy a tener que meter una pregunta antes sobre ello no, yo este libro lo tengo para hacer cuatro publicidades pero no hace tan igual no, no pero hagamos publicidad o sea digo la gente tiene que comer o sea que tú de esto no vas a comer porque lo comerá la que hizo la portada la de prensa de esto que son chavales no te vayas ¿qué pasa con el surf? no, la noción trascendente o sea yo por ejemplo esto que decía Jorge de entro en conexión con algo cuando te diluyes cuando te diluyes a mí me pasa me pasa no tantas veces como me gustaría pero me pasa por ejemplo cocinando para gente cuando cocino me disuelvo o sea hay algo en mí que entra en contacto con una percepción alterada del tiempo y el espacio sí que creo que los que tenéis la suerte de dominar un arte un oficio sea hacer una silla o escribir una columna eso es algo netamente bueno la pregunta que yo te haría es si te hace tener reflexiones sobre lo trascendente sobre lo espiritual sobre si existe no, yo no he dado a ello yo he tenido una columna que muchas veces sobre chorradas yo he tenido una etapa que veía muchos monólogos y que yo a lo mejor tres años en el confidencial que era yo monólogos de humor sí luego ya se me ha pasado los monólogos y ahora estoy no sé dónde estoy pero también tenés talento pero yo he escrito yo estuve viviendo como diez años en un blog que se llamaba Alector Malherido sin cobrar evidentemente y con el público que fuera que no era poco pero era para ser un blog pequeño o sea que yo tengo mucha práctica y lo que realmente definiría yo como mi si me parece bien la narrativa pero tu vocación pero antes hemos hablado de vocación sí pero vocación es otra cosa pero lo que te quiero decir es que mi la auténtica valía de mis columnas es que yo soy capaz de escribir cosas peligrosas y que no pienso porque sé que es por ahí por donde llegas a decir cosas como la tradición que son basado no puede ser mentira o sea puede ser tonterías yo puedo empezar un texto a ver que podemos empezar un texto con una frase absurda por ejemplo no sé me encanta que vivo en Marquen Carabanchel y me encanta que la tradición Marquen Carabanchel se inunde cuando llueve eso es contraintuitivo pero una vez que dices eso tu cabeza ya se pone en un sitio donde no estaba antes y de repente dices una cosa sensata que justifica que dijeras eso y al final acabas diciendo una cosa muy inteligente ¿sabes contigo? entonces eso yo lo aprendí con el Héctor de Marido que era un blog como era pseudónimo aunque luego todo el mundo sabía quién era es decir tonterías incluso burradas incluso cosas racistas yo decía cosas muy incorrectas pero todo el mundo pillaba que eran broma porque eran demasiado exageradas y una vez que las dices tu cabeza se coloca en un sitio donde no hay nadie porque nadie se atreve a decir a pensar desde ahí pues por ejemplo yo no quiero ninguna ministra mujer no lo pensamos nadie pero tú pones esa frase primero y luego dices tal y luego llevas a una conclusión en el que en realidad quedas más feminista que los feministas pero claro si la gente tiene un muro que es no se puede decir esto no se puede decir esto no se puede decir aquello pues sus columnas son un coñazo que es lo que es ese es el tema o sea a ver si consigo si consigo llegar a donde cuando tú tienes una vocación o un talento tú puedes disfrutar de esa vocación o ese talento al máximo pues dejarte ir como haces tú oye yo me voy a permitir pensar Ortega el humorista de la SER por ejemplo decía yo por ejemplo hago cosas como pensar en opuestos la gente dice Dios tiene que ser tiene que ser mujer no porque o sea Dios tiene que ser hombre o sea y desde ahí pienso y eso me permite un radio de libertad tal cual que me permite disfrutar de ese talento que es que es algo que además que tienes y que cuando no lo utilizas se mustia la cuestión es que la seguridad para dejarte ir es decir para dejarte ir para confiar en que de ahí va a salir algo bueno yo creo que tiene que ver con algún tipo de confianza yo no la tengo yo no creo en Dios la construyes como decía Alberto pues él ha estado escribiendo en un blog no sé cuántos años yo también con el gito de gratis años y años y años y al principio cuando escribía artículos pues decía joder pensaba pues esto le agradará a alguien o no sé qué y tal y hay un punto en que dices mira me come los huevos con perdón o sea pues yo voy a decir esto claro pero tú te dejas ir solo por la audiencia pero no por joder a nadie sino porque me pone la situación que decía Alberto es decir es que por este camino es donde yo estoy viendo cosas estoy probando cosas nuevas estoy explorando estoy encontrando ese lenguaje que a mí me parece que tiene que ser y volviendo a yo primero tengo datos de audiencia yo normalmente o sea yo soy colaborador del periódico y creo que si tuviera acceso al CMS me podían denunciar el periódico porque entonces tendría que ser trabajador o sea movidas no tengo datos o sea que la gente se cree que yo estoy todo el día con las con las lecturas con el tráfico y con no o sea tengo sensaciones entonces se nota si te creo bien o no pero también es muy habitual que yo mande un artículo y yo sé que es muy bueno y cuando va bien es porque es evidente claro que no somos todos idiotas primero porque pones en circulación una idea nueva segundo porque estás diciendo algo que el resto del coro no está diciendo estás llegando a una nota más alta o estás permitiendo o tú mismo te entiendes satisfecho con lo que acabas de hacer claro que sucede tú has hablado del tema del feminismo o en el libro Tía Buena de Alberto Olmos una investigación filosófica de Círculo de Tiza se trabaja sobre el tema de yo creo como el ámbito sexual se ha transmutado la conversación pública en los últimos años dentro de la conversación yo creo que por ejemplo ese es uno de los elementos más fuertes en los que he encontrado limitaciones para decir verdades autoevidentes no se me explico o sea porque ya no es el hecho de poder decir putas obviedades que muchas veces cuando Javier María cuando se ponía a hablar sobre obviedades decía cosas como oye también hay mujeres que se casan con hombres por su dinero machirulo polla vieja no se que perdón es obvio le han quitado el estadio voy a decir una cosa al Alfonso Pérez no a ver claro pero por decir que no pueden ganar más dinero no 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 o sea que me he leído la puta declaración la declaración decía digo yo tengo hijos tengo dos hijos y una niña y decía el Alfonso Pérez oye yo soy futbolista mis hijas juegan al fútbol y ya les he explicado que o sea que de ganarse la vida con el fútbol siendo chica aunque seas muy buena que es más difícil y dice porque los futbolistas reciben en cuanto a generan en términos digo pero esto quiero decir no se puede decir que los futbolistas no son funcionarios que reciben en tanto en cuanto hay contratos publicitarios eso también es culpa suya porque si se va a Israel y dice eso y además viola si es de jamás no le quitan el nombre claro pero lo llamativo de esto es por qué hemos llegado o sea la situación de contexto o el diálogo sobre lo que ha pasado con el sexo yo creo que por no seguir profundizando de darnos la razón oye que mal no sé que no sé que más yo lo que intentaría aventurar si quieres ensayar o hacer un diálogo oye tú has pensado sobre esto ¿cuáles son las causas primeras que inician este proceso? porque nosotros ahora lo podemos diagnosticar ¿cuál proceso de todos? ¿cómo? ¿cuál proceso de todos? uno yo soy un chico de 2000 yo alcancé la madurez en los años 2000 ¿tú cuando naciste? en el año 80 es decir en el momento en el que las pistas de baile el éxtasis las drogas el sexo te podías follar a un castor y si había consentimiento nadie te cuestionaba o sea un cénit de la libertad entendida libertad como la autoexpresión del deseo ¿vale? esto ha ido bajando o sea de ahí hemos ido bajando hasta el momento actual en el que no sé hay viejos verdes es un escándalo vamos a hacer una ley para prohibir los viejos verdes vamos a mandar a los geos a detener a un viejo porque mira culos una reunión de emergencia del consejo de ministros porque hay unos chavales cantando cosas los del Elías Aguja llevan cuatro décadas bueno y a nadie le llama la atención que se llevan cuatro décadas igual no es tan grave o sea digo pues entonces igual no es tan grave esa especie de narrativa pública por cierto muy alimentada por el entorno periodista femenino vamos a decirlo todo es decir porque yo creo que les permite avanzar agendas promocionarse evidentemente si tú cuentas columnistas y dices los que tengas testículos o sea quiere decir distribuyamoslo por número de hombres y mujeres pues evidentemente genera más huecos competitivos y más acceso las ambiciones normales y humanas las entiendo lo que no entiendo es la renuncia a poder pensar porque si algo tiene gracia en el mundo de las ideas coño y es sorprender o decir algo nuevo o decir joder oye oye y el hecho es que ahora mismo hay una renuncia general organizada ocupar el espacio por esa originalidad o no sé cómo decirlo por esa contradicción con esa moral que no sabría cómo definir porque tampoco llamarlo woke o llamarlo nuevo es que no sabría cómo no quiero acudir a los lugares comunes pero lo que no entiendo es las causas iniciales o causas primeras es por qué de repente sucede esto en España ya sé que es una es un libro entero sí bueno yo pienso que lo llaman Friends Theory todos familiarizados con esto Derrida Zucol los ingleses llaman que son unos acomplejados a una serie de pensadores franceses principalmente Foucault Derrida estructuralista postestructuralista es que eso vale lo llaman la Friends Theory pues en mediados del siglo XX diseminaron una serie de ideas que en principio acudían digamos a los márgenes lo marginal para cuestionar los principios de la ilustración que son los que debería tener cualquier persona con sentido común entonces como ideas son muy interesantes entonces estaban ahí entonces poquito a poco llegaron a Estados Unidos poquito a poco se extendieron por los campus bajo digamos porque lo veamos todos claro es un yo ya lo leía en los 90 ya leía esto en no sé si en en Martin Amis no sé qué lo decía que en algunas universidades y ya entonces esto generaba alarma decían Follner un hombre blanco no vamos a estudiar a esta escritora negra lesbiana de Haití ¿por qué es mejor Follner que esta tía? porque es mejor pero es que esta tía tiene estos rasgos identitarios que han sido perseguidos o que han sido ocultados por lo tanto aunque su libro sea una puta mierda vamos a quitar a Follner y vamos a poner a esta chica ya pero aquí somos todos blancos da igual pero tú me has preguntado dónde empezó esto pues empezó por ahí entonces empezó porque determinados rasgos identitarios valen lo mismo que el peso puro del talento la calidad y el canon entonces eso se va extendiendo se va extendiendo y al final llegamos a presupuestos del tipo las mujeres están oprimidas todas Patricia Zagotín está más oprimida que yo entonces ¿cómo ha llegado aquí? pues porque Estados Unidos eso ha explotado en un momento dado ¿por qué? por pura acumulación y ha llegado aquí porque somos unos siervos paletos unos paletos que si dicen allí tasa rosa pues aquí tasa rosa si allí dicen gordofobia aunque aquí nadie pues lo importa entonces las la que yo me gustaría saberlo más en detalle además tú eres el que ha estado dentro de los intestinos de la política pero yo supongo que el ministerio de feminismo iba a decir ¿el ministerio de feminismo? ¿qué es el ministerio? de igualdad te juro que no me acordaba ya porque es tan absurdo bueno el ministerio de igualdad las personas que lo lideran y que conocemos no tienen ninguna categoría intelectual ni cultural ni nada además si tú ves a Irene Montero o la veías es lo que tú dices repite siempre las mismas tres ideas o sea no puedes ir por la vida con tres ideas pues sí puedes ir pero evidentemente tendrán allí algunas consejeros o consejeras que sí que se leen revistas americanas y que tienen un poco de cerebro y les traen acríticamente gordofobia boom transfobia no sé qué sí es sí y ellas lo difunden a lo loco sin pensar si en este país hay gordofobia no hay gordofobia entonces claro cuando se lea la gordofobia no sé si notáis que no enganchó eso a la gente esa temporada no enganchó porque era como no le importa esto no le importa realmente no pero ¿sabes por qué? porque hay racismo verdadero contra los gordos es decir la razón de que no triunfase en España la gordofobia es que en España hay gordofobia es que les gusta la gordofobia no sé yo creo que ya era ya era muy fino no yo tengo a ver yo tengo que aceptar que que ese tránsito a mí se me rompe un poco en el momento en el que se incorpora a España ¿por qué? porque sí que creo que perdona que no es que me haya acabado de desarrollar sino que me gustaría darle más sustancia ¿tú recuerdas que cuando la policía de Minnesota maltrató hasta creo que matar a un hombre de raza negra George Floyd eso es George Floyd hubo manifestaciones como que en Zaragoza contra la policía de Zaragoza o sea Zaragoza era mala porque el homólogo de autoridad a 10.000 kilómetros de distancia ¿sabes contigo? sí ¿cómo llega a España? pues porque la gente se cree que vive en un mundo global donde si matan a la policía entonces el policía de tu ciudad también es malo es el mundo global o desconcentrado yo creo que se ha producido favorablemente también por el periodo de las redes sociales la gente piensa en términos mucho menos concretos y muchos más abstractos y además se ha facilitado lo que decías tú hay una generación o dos ya casi de periodistas académicos profesionales socioculturales que su vía o sea su manera de puentear y de hecho lo hemos hecho muchos también hay que decirlo su manera de puentear las formas normales de acceso a un reclutamiento a unas jerarquías a un estatus profesional pues ha sido a través de las redes sociales o de la actividad en internet o de la actividad informal que orientaliza o hace horizontal todo el mundo claro, exacto pues subir y entrar por arriba y entrar por arriba con un ariete que son pues estos nuevos criterios estos nuevos valores estos nuevos morales claro, yo por ejemplo sí que creo y esto sí que creo que se ha alimentado de dos cosas uno, la crisis de los intermediarios es decir la pérdida de jerarquías y de la figura de figuras tradicionales de credencialistas ¿no? o sea profesores universitarios periodistas sobre todo es decir ese mundo se ha buscado más que esos ideales de la ilustración ¿no? de valores la persona como valor universal sin rasgos identitarios tiene una serie de objetivos además universales y comunes que nos permiten vivir en el sueño de que acabaremos en una sociedad también de carácter universal eso se rompe en base a esas identidades ¿no? en muchas veces también identidades a las cuales se les pega algo de lo sociopolítico porque no hay que evitar que esto se produce sobre todo también en la órbita intelectual de la izquierda de la izquierda pero en el caso español no se habla de racismo hay un colectivo sobre el que los españoles hemos ejercido racismo consciente desde hace cientos de años los gitanos ¿no se habla de racismo quiere decir? bueno que hay una concepción racial del pueblo gitano o sea quiere decir así como no se habla que no se habla no se habla ¿cómo cómo? perdón que ahora no se habla de racismo quiero decir no que creo que creo que la derivada central en Estados Unidos sí que fue la cuestión de la raza la cuestión racial o sea sí que creo que la revolución esa revolución cultural y de cambio de jerarquías o de transvaloración se apoya esencialmente en el criterio racial cuando se traslada a España esa concepción toma más este cuerpo el tema de género es decir si tú vas a Estados Unidos no es tan prioritaria la cuestión de género como la cuestión racial y en España sí es mucho más prioritaria la cuestión de género es decir la mujer la mujer como sujeto revolucionario de carácter cultural que lidera ese cambio ese cambio en valores y que sigue siendo yo creo que sigue todavía teniendo algo de fuerza el hecho es que las cancelaciones en España te voy a poner un ejemplo para mí que es como muy paradigmático el Me Too ¿no? el Me Too en Estados Unidos que es Harvey Weinstein que son productores de cine y televisión y el mundo cultural cuando se traslada esa búsqueda de culpables en el mundo español no se encuentra ningún productor de televisión no se encuentra ningún productor de cine no se encuentra ningún editor ¿tu sonrisa quiere decir...? hombre que no se encuentra tampoco en el colectivo de los gays y la televisión tampoco ¿pero qué quiere decir que no se encuentra? bueno que al parecer por lo visto tuvimos que buscar a Plácido Domingo ¿sabes? o a los de la manada para poder ejercer ese proceso o a los del colegio mayor ¿tú sabes que sí se ha encontrado o no? bueno o sea yo ya aquí hasta donde te quieras meter no yo no me voy a meter en nada eso te voy a decir que sí se ha encontrado ¿sí? pero no hay cojones ¿hay cojones? para hacerlo claro hubo este de los premios estos a un te recorio te puedo decir lo que se ha encontrado y vas a flipar pero nadie da el paso pero aquí es donde viene la paradoja para mí es oye si es sobre una cuestión racial pues yo soy blanco y podemos hablar sobre la situación de los gitanos de los negros o de la gente que viene de los chinos yo creo que tienen bastante más enemigos que otras razas en España para mí más que o sea sobre todo es pensar en ellos como un colectivo racial o sea que creo que eso no pero hay mucha gente si tú tomas nuevamente otro copas muchas chicas que yo he conocido odian a los chinos ¿tú no has visto eso nunca? mucha gente no sí 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 ¿sí? no sé yo he vivido en Asia en Japón y en Usera también muchos años o sea que a mí tengo mucha simpatía por los asiáticos por lo tanto lo digo porque no lo olvido cuando la gente dice en Usera hay un pequeño movimiento azotado por algunos partidos de izquierda contra el rollo este del Chinatown se quieren montar y tal sí porque bueno eso es como el caravan en Madrid no hay ningún Chinatown es una calle con cuatro tiendas chinas les quieren montar el arco puedes montar lo que tú quieras entonces era como cuando yo fui a a Tailandia y había un mercado acuático chulísimo basado en frutas en canoas y tal y luego preguntábamos y era todo pagado por el gobierno o sea nadie estaba vendiendo fruta en el río yendo con la barquita para allá era todo para los turistas era todo falso pues esto es igual quieren montar un barrio chino que no existe que no es tal simplemente es una comunidad una comunidad y colonia china que pone sus tiendas para sí mismo ya está y no quieren hacer un barrio para que la gente hace ese foco pues claro el PSOE tiene un problema que es que claro los chinos son más del PP que joder ah eso es verdad tuvieron un coquetero con Ciudadanos pero también se dejaron la mayoría de los chinos que vota vota PP vota PP porque bueno pequeño propietario es bastante lógico a ver es como los venezolanos pero vamos los venezolanos que han venido si son de pasta y los de China que han venido ¿de dónde vienen? no los chinos no son de pasta no pero digo que vienen de un régimen comunista entonces claro es como que estos gobiernan ¿con quién? o sea yo creo que tiene una fuerte función y por un tema mucho más práctico que eso y a mí dame un tío que no me dé monté tú eres el que no sé tú te me has trabajado en lo político eso a mí me fascina que la gente a lo mejor si me ve escribiendo en el confidencial y demás y este pasado lunes estuve en la presentación del libro de nuestro director y estaba Almeida de Nacho que a lo mejor se cree que mi ambiente natural escribiste una reseña en Zenda que estaba muy bien objetivamente sí o sea os digo que me estaba el alcalde estaba Isabel ¿cómo se llama la portada del PSOE? del gobierno Isabel algo ¿Rodríguez? la de pelo corto Isabel Rodríguez Isabel Rodríguez la gente con mucho poder entonces la gente puede pensar que yo estoy ahí metido por una foto que vean o por lo que lo cuente no no yo no tengo ni idea entonces me fascina que es a lo que voy vosotros a lo mejor tenéis más datos ¿cómo se decide la realidad? o sea por ejemplo por empezar por lo más crudo y más sangrante 60 mujeres son asesinadas al año de eso se habla mucho ¿no? algo menos bueno va con una frecuencia pero sí vamos a pactar entre 50 y 72 da igual llevamos una década hablando de eso pero mucho mucho vale 4.000 suicidas no hablamos de ello 3.500 para arriba 500 muertos en el ámbito laboral por cierto todos los hombres no hablamos de ello nada entonces no es una cosa de marcador es una cosa de quién decide que 50 mujeres asesinadas que evidentemente cualquier persona muerta y sobre todo en circunstancias de violencia pues nos empatizamos que es otra de las cosas que yo creo que estamos totalmente locos con ello pero quién decide no esto es el tema de conversación es como que si la amnistía que si el paro que si el precio del aceite vamos a hablar una semana de la gilipollez de si se habla en el congreso no sé cuántas lenguas ¿cuántos muertos hay por drogadicciones o causas asociadas al consumo abusivo de superfacientes cerca de 100.000 en España todos los años pues claro esos son temas ¿por qué tenemos que hablar del yo me acuerdo que el feminismo que esencialmente estamos todos de acuerdo se vuelve loco cuando se edifica en España en la primera ola que culminó digamos en el tema de la manada pero empezó con dos cositas que eran que son ridículas tío mansplaining y manspreading estuvimos meses páginas y páginas horas y horas hablando de una chorrada como que es que que algunas mujeres entienden que algunos hombres son muy lectivos con ellas vale eso todavía te lo compro pero lo del mansplaining no existía porque porque tú lo veías la foto y decías pues sí será que tal pero no es el concepto es hay un hombre que además que aunque fuera así no es para hablar de ello comparado con 4.000 muertos en suicidios comparado con lo que tú querías decir pero era como nos tenemos que creer porque todo es cherry picking que un tío se levanta en Getafe y va a las cercanías y busca un asiento libre entre dos mujeres y se siente y se abre de piernas no no ese tío si se abre de piernas se abre de piernas cuando está solo cuando está un chico al lado cuando hay dos hombres al lado pero nosotros se refirian solo un hombre con dos mujeres pero estás hablando del pedrosplaining yo tengo un problema mansplaining no 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 Pedro y tú hacías eso yo hago el pedrosplaining que es que y el pedroraptor hay otra hay otra categoría que es cuando un hombre el mansplaining que es cuando un hombre le explica de manera condescendiente a una mujer como que se pone en una situación y que no te deja hablar claro el problema es que entra en la categoría de cómo yo hablo de las cosas con carácter universal es decir o sea en una reunión vale pero claro tanto eso como miles de cosas que salieron por ejemplo que el baño de las chicas en picola porque a lo mejor los arquitectos no se han dado cuenta es decir te puedes preocupar más o menos pero todos podemos convenir en que comparado con morir y matar y morirse de hambre son gilipolleces pues esas chorradas yo no sé quién decide yo no sé quién decide que tienen que ocupar todo el rato es lo que decías tú antes con la teoría francesa y con todas estas historias si yo en una revista de urbanismo o de arquitectura me encuentro en un artículo sobre esto que dices tú de los lavabos de señoras y tal pues igual tiene un interés joder y no te digo en el que carezca completamente de interés pero hombre a lo mejor para dominar la conversación pública de todo un país durante una semana pero igual tampoco da no por eso voy pero es que nunca nunca se habla de es que es muy fuerte se están suicidando 4.000 personas en España que 3.000 son hombres que por cierto el porcentaje 70-30 también se ve en los autónomos es decir ¿tú te crees que si los autónomos fuéramos mayoritariamente mujeres no tendríamos muchísimo mejores condiciones? yo creo que las mujeres lo que se hacen de manera legítima yo lo que haré es que le recomendaría a mi hija que se meta en la administración pública como hizo su madre todas funcionarias ellas sí para poder ser madres para que puedan ser madres y que no les perjudique porque mi mujer ha tenido 3 hijos afortunadamente en los sitios creo que una parte aunque nunca se sabe el padre y donde yo le recomendaría a mi hija que si es una persona con tal pero que también quiere ser madre que se meta en la administración pública tú preguntabas sobre las causas iniciales la ilustración yo creo que la ilustración la ilustración sustituye unas nuevas clerecidas sustituye las clerecidas tradicionales la de los curas los obispos los no, no, no yo no soy un experto en temas históricos pero gracias a Dios era muy buen estudiante y precisamente se llama el siglo de la luz es porque estamos en el siglo de la razón perfecto ahora estamos en el siglo de la sin razón porque ahora ahora te han dicho que Carabancher es el tercer barrio más guay del mundo vale y que no tienes que comer ¿quién te ha dicho? pues una revista que quiere hacerse los guays ¿reventada por qué? por periodistas las tres herramientas que el siglo de la luz que la ilustración que la razón pone en circulación precisamente de manera competitiva a los viejos clérigos la nueva clerecía son esencialmente los periodistas los académicos la universidad ya secularizada y las profesiones socioculturales los poetas los literatos los novelistas que le van a comunicar a la sociedad común los modelos de vida buenos ya no van a ser los curas ya no van a ser los obispos van a ser los guionistas de Netflix o ese de la revista que te dice ¿dónde se vive bien? los modelos de vida buenos es decir ¿cómo vivo bien? lo que lo que muchas veces esa sensación de extrañamiento ante la realidad oye pero ¿cómo no podemos estar hablando de cuatro mil suicidas? y si podemos estar hablando sobre las conductas cuando te sientas en el metro no hay una correlación no hay la razón no está guiando este proceso para mí es porque precisamente esos tres colectivos sus credenciales puras es decir hoy quien obtiene esas credenciales tú mismo lo señalas muchas veces en los textos ¿no? los obtiene porque cumple una función para el poder los periodistas hoy son periodistas porque cumplen para el poder una función muy clara que es decirle a la gente de lo que hay que hablar que en la semana previa al COVID estuviéramos hablando sobre la ley de piropos de Irene Montero y la ministra no era María José Calvo era la la de Constitucional no me acuerdo la del PSOE entonces en la academia en la universidad la gente no se dedica se dedica a investigar o sea hay gilipolleces que solo se pueden decir en un departamento universitario o sea solo se pueden pronunciar como idiotez totalmente contraria al sentido común desde un departamento universitario y el ejemplo paradigmático yo lo tengo porque lo vi en primera persona con la brecha de maternidad tú has hablado antes de los cuidados que es una cuestión que me toca de cerca tú has cuidado y sabes lo que es cuidar y sabes lo jodido que es tú eres autónomo tu mujer sale a trabajar fuera y entonces tú te quedas cuando yo nació mi primera hija y empecé a entrar en contacto con sociólogos y politólogos y empecé a comentar oye es que esto de la brecha esto de la brecha de género que decís que es un problema de desigualdad estructural de lo que viene de cuidar a los críos es decir una persona no no eso después vino ese sentido común es que está tan estudiado que le acaban de dar el premio por eso entonces lo cojonudo de esto es que tu conocimiento experiencial tu saber razonable sobre la vida y la experiencia te decía oye chicos y se lo decías a a gente muy feminista y que estaba muy preocupada sobre cómo mejorar la condición de vida de las mujeres y yo les decía pero desde mi sentido común de lo que veía en mi casa de lo que tú has vivido de decir oye tíos la desigualdad no viene del eretropatriarcado ni viene de ninguna institución indescriptible que además es muy jodida de agarrar viene de qué coño supone en la vida de una persona estar cuidando un crío oye pues estos estos chavales que eran inteligentes académicos se dedicaban al pensamiento buscaban alambicadas formas para decir que no que eran otras otras causas iniciales eran otras causas que no eran que no eran las que podíamos percibir tú y yo en esa situación entonces yo entro en debate con un elemento es la ilustración ha creado sus propias nuevas clercías que a día de hoy cuando ejecutan el pensamiento cuando se traduce en qué proposiciones lógicas y razonables deben ofrecer a la sociedad qué fundamentos de vida buena deben ofrecer a la vida colectiva a la polis lo que me encuentro son razonamientos muy debilitados por un pensamiento casi te diría pseudo religioso donde hay sitios elementos donde no se puede pensar porque son tabú porque no se pueden decir o por lo que es la miseria humana más descriptible que es cómo quedo yo esto si lo digo pero que no se pueden decir hasta un día en que cae el telón y le cae el telón y lo dice Vox o lo dice Le Pen o lo dice Scholz y de repente Scholz dice no, es que ahora hay que deportar hay que deportar a la gente aquí a las puertas bueno, oiga esto no sale no, no, pero entonces la duda es tú que compartes gremio más o menos por los dos hábitos por el columnismo y por la novela es si las yo te preguntaría Gases si no es bastante más rígido en cuanto a libertad de pensamiento es decir reduce más la libertad de pensamiento este conjunto hablando de creencias comunes que te encuentras en compañeros de columna que yo creo que son los que limitan el debate y la capacidad de proponer o de producir los debates sobre las cuestiones que serían razonables o estarían guiadas por la razón es decir si no son los propios periodistas académicos los propios guionistas las propias profesiones socioculturales quienes contienen más ese debate en ese tipo de elementos es demasiado abstracto yo creo que me resulta muy complicado porque es muy complicado hace falta un ensayo entonces podría empezar por muchos lugares yo por ejemplo creo que no existe el sujeto colectivo las mujeres el sujeto colectivo los hombres a partir de ese momento no existe él nos está matando porque porque yo no puedo sentir pena por una mujer muerta más o igual que una mujer ¿sabes Jotiu? y si esa mujer muerta es mi hermana sujeto universal claro entonces ese sujeto selectivo de nosotras mujeres y nuestras cosas entonces si yo soy mujer y hay menos mujeres que ganan el premio nobel y tú eres hombre y hay más hombres tú ganan el premio nobel y no yo no yo soy igual que tú ya partiendo de ahí es todo un disparate pero sobre lo que me preguntabas es que yo dando vueltas siempre me llego a la conclusión de que hay una especie de droga supina a nuestro tiempo que es la superioridad moral entonces yo creo que a la gente le encanta la superioridad moral y sentirse en el lado del bien de una manera que no hace bien a nadie porque si me hablas de los organistas de Netflix o de las películas de Disney que yo tengo que ver por desgracia con mis hijos que son ya todas iguales y todas igual de malas claro son malas y está equivocada esa gente porque no puede ser que todas las películas de niños parezcan anuncios de Benetton o sea que decir precisamente buscas la diversidad y todas las películas son iguales yo creo que es más sensato hacer una película ambientada en Chinatown todo chinos otras películas solo salgan chicos otras películas solo salgan negros pero esto de que empieza la película y dices mira hayan puesto ya a la chica lesbiana hayan puesto ya al negro hayan puesto ya al blanco no sé qué es como una fórmula entonces no tiene sentido narrativo no tiene sentido artístico es todo político y es una basura ¿no había mis hijos que se llama Mundo extraño ¿lo habéis visto? no una cosa Mundo extraño de Disney sí todos no había pensado hasta que lo acabas de decir pero si acordáis los anuncios de Benetton originales en los 90 eran para dar la nota o sea ponían todos los negros y los chinos y no sé qué tal y era para dar la nota para generar escándalo y ahora es al revés es que si no lo pones das la nota sí 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 es que he visto por ahí no sé si es un meme o es real pero claro ya no se puede distinguir a lo que hemos llegado que alguien sacaba una foto de la sección argentina ganada del mundial esto a lo mejor se ha hecho viral yo veo un poco mi propio mundo no sé a veces yo veo cosas y una foto de Messi y los demás ganando y decía alguien oye ¿por qué la selección argentina son todos blancos? sí le decía uno porque somos un país y no una película de Disney es que ya hay que cuestionar todo o sea ¿por qué van a seleccionar fíjate el Francia que nosotros tenemos una imagen todavía siglo XX cultureta Eric Romer de Francia toda la selección de fútbol son negros ¿por qué? porque son los mejores o sea no han seleccionado no hay que seleccionar a los blancos salvo a Griezmann y no sé si ¿cómo se llamaste? ¿Giru? ¿Giru es blanco? Olivier Giru sí yo me acuerdo de uno que era cara cortada que era blanco pero era medio argelino pero quiero decir lo que funciona a veces no funciona al revés quiero decir si los jugadores mejores de Francia al fútbol fueran sobre todo blancos entonces sí que habría quejas pero como gracias a Dios o no los mejores son negros entonces nadie se queja porque es que es así pero es que eso vale para todo es que eso vale para todo no tienes que dar el premio porque por ejemplo tenemos a Izeta dando premios como loco más todos los premios ya son plurinacionales ya no hay premios normales siempre es plurinacionalidad todo a mujeres y plurinacionales entonces perfectamente que él quiere dar a mujeres no ha leído nada te dan premios literarios a una mujer sobre todo para no leerla ¿a ti qué premio te haría ilusión? ¿a mí? sí a mí me haría ilusión el premio nacional de narrativa que han dado hace poco a Pilar Adón para rechazarlo o sea en plan como los buenos ¿con qué razón porque yo quiero estar del lado de Javier Marías pero lo rechazarías en plan bueno por cierto te he visto has citado tres veces a Javier Marías casualidad ¿te parece que es el...? no no es casualidad realmente también podía haber citado mucho a Umbral que tengo en mis oraciones pero no es que me gustó mucho también Javier Marías es millonario incluso de cuna y vendía una cantidad de libros increíbles se lo puedo permitir pero a mí me gustaría poderme permitir rechazar son 30.000 euros tampoco te sacan de pobre me parece la gloria bendita el gesto estético rechazar de hecho hace años algún artista rechazó el premio nacional de artes plásticas o lo que sea no sé si se llamaba Rodrigo Rodrigo es el que ha ganado la música ahora el de artes plásticas y decía es que no quiero ser el empleado del año del gobierno y creo que era el PP que me da igual que el gobierno que esté pero si me gustaría rechazarlo como tener tanto dinero como para poder rechazar no no y sin dinero también lo he hecho puedes rechazarlo puedes hacer como Marlon Brando cuando mando a recoger el Oscar a una India pues tú mandas uno de Carabanchero hay un señor de un bar no 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 pero de honor es que está todo porque te has comentado antes el premio novela no sé qué científica Claudia Gold como si fuera una verdad absoluta el premio novel no significa nada no no pero que te quiero decir que ya ha llegado el mainstream el hecho de que la brecha de género es brecha de maternidad pero enlazando con eso ya la verdad es que tenemos tío sabes que todo es mentira probablemente los Oscars son ridículos todo es ridículo muchos autores buenísimos tienen un premio y sabes que van a perdurar y que son los importantes y da igual el premio Nadal el premio Nobel el premio planeta pero el planeta son soles o nega sabes que no se van a dar en serio bueno pero pero ¿qué le vamos a enseñar al planeta cómo se venden libros? no 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 sí 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 es que pero tío es un poco exagerado o sea lo ponían en alguna crónica no había ningún escritor porque ahora tampoco sí pero bueno pero es que luego se dieron los ondas sí 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 no sé quiero decir o sea aquí pero a lo que voy a mí estas cosas son irrelevantes son irrelevantes y si me preguntas de honor que lo pensaba el otro día y lo decía en otra conversación yo creo que lo que más ilusión me haría o lo único que me haría ilusión es que pusiera mi nombre a una biblioteca sí pero voy todos los días soy el único que me haría la biblioteca de España creo que te tienes que morir ah claro yo me fiero a sí o sea tú eres desde el ego trascendental o sea una vez pero ahora se llevan más las estaciones de tren hombre tú te crees cuando 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 Borges y Javier Marías quieren ganar el el noveno ponerle la estación poner a a Tocha Alberto Olmos no el metro de Carabanchel no el metro no pero para sustituir a Modena Grandes no me gusta el metro cuando Borges o Javier Marías quieren ganar el noven también lo quieren ganar muertos o sea ellos están pensando me voy a morir y que voy a dejar soy premio noven sí 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 si es que la la escritura la escritura literaria que no busca vender libros diga lo que diga quien sea busca eso la inmortalidad y tú buscas la inmortalidad si lo sepas o no lo sepas sí cuando tú quieres hacer Pedro Páramo tus modelos son Pedro Páramo Tomás Bérjar o Virginia Woolf etcétera lo que quieres es morirte y que tus libros se sigan leyendo y sigan leyendo estando tu nombre en la mano de un niño dentro de 50 años ya está es todo lo que hay aparte de tía buena oye perdona es que le quería preguntar una cosa sobre el libro me tengo curiosidad hay vi tías buenas todavía o sea existen las tías buenas no hay otra cosa creo sí es que yo tengo la sensación pero es una sensación puramente personal hay dos momentos de apogeo de las tías buenas que son finales de los 70 principios de los 80 la época de Farrah Fawcett y esa gente ¿de quién? de Farrah Fawcett la que hacía los Ángeles de Charlie original y luego los 90 los 90 los supermodelos no sé qué no va a estar por todos lados pero son tías pero son tías buenos o son otra cosa son lo que sea que mueve la biología masculina sobre todo Rosalía que es fea a mí no me parece guapo pero su trabajo cuál es y Miles Cyrus que hace y todas y este el expósito porque es millonaria o famosa ¿cuál es su descubrimiento científico o su obra de arte increíble? un bailecito ¿no te acuerdas? pero ¿y cuál crees que es el driver? el deseo el deseo masculino claro el deseo masculino es un negociazo la atracción los clics lo mando luego las chicas que quieren ser como ellas pero fíjate la neurosis contemporánea que es que al mismo tiempo que se excita el deseo se prohíbe se prohíbe lo dice Norbert Elías en el proceso de cifra sí, sí eso es curioso tú puedes ir a la playa y ver unas tetas pero sigue sin poder tocarlas sí, sí, sí pero eso es algo curioso que no sé en qué jardín me he metido yo mentalmente una vez pensando claro ah, la prostitución que es algo que yo no he frecuentado nunca y que prohibiría por dejarlo claro pero lo que no entiendo es por ejemplo por qué las sidenes monteros hablan de las prostitutas con mucho respeto y de los clientes con asunto de desprecio al punto de hacer campañas que los denigran entonces si validamos un intercambio las dos partes del intercambio deben compartir legitimidad no puede ser que sea legal vender drogas pero que comprarlas sea repugnante o sea, si es legal venderlas es legal comprarlas ¿sabes lo que te digo? entonces si si te parece que las prostitutas la gente que no quiere prohibir la prostitución si te parecen bien pues te parece bien que tengan clientes porque si no te parece bien que se mueran de hambre ¿sabes lo que te digo? sí pero es que es muy desequilibrado en plan respeto total por las trabajadoras sexuales claro pero estos tíos guarros loser que necesitas pagar para tener sexo hay campañas públicas hay dos matices que son lo que va con esto es eso mismo del desequilibrio de puedes ser mujer puedes hacer lo que quieras puedes convertirte en un objeto sexual pero si un tío te hace un comentario en plan hot a por él entonces ¿para qué lo hacen? no quieren recibir ninguna señal entonces en el libro hablo que el libro no va de ligar ni de parejas va exactamente solo de eso de ¿por qué? esta situación de hecho el propio Facebook ha confesado que Instagram hacen daño de la hostia a las niñas lógicamente hoy está empezando un proceso judicial de todos los los fiscales de todos los estados de Estados Unidos en donde se va a denunciar a Meta a Facebook a Google TikTok y esas cosas exactamente eso es un exceso increíble no 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 es uno de los temas que llevamos más trabajados yo lo he trabajado mucho para hacer este libro y hay cientos de miles de perfiles de chicas que lo único que quieren es likes bailecito hoy un bikini mañana medio en Bragas todo el rato todo el rato dale las pago lo hacen deberíamos hablar aquí de Emili Valentina hombre de la promocionada ¿quién es? Emili Valentina no conoces a Emili Valentina no te salen anuncios de Emili Valentina eso creo que solo nos pasa a los guarrotes nos pasa a los guarrotes ¿quién es Emili Valentina? pues Emili Valentina es una señora no sabemos si es una señora o es un ente creado por una inteligencia artificial te lo voy a buscar que entonces todo el rato están anuncios promocionados de ella en Twitter para que siga su cuenta porque ni siquiera vende nada es ella haciendo deporte entonces ella traduciendo además está como traducido automático a los pots porque ella no sé si es alemana o italiana supuestamente traduce una especie de pidgin y entonces le dice pues mira aquí estoy haciendo unas magdalenas y las tetas ahí las magdalenas el escotazo y demás ¿no la habías ¿no la habías Emili Valentina? no pues tío o sea no eres guarrete entonces pero no sé que me vas a enseñar ahora sí te curiosidad porque yo he escrito un libro entero entonces quiero saber de qué me habláis es que en este libro hay muchas cosas que tienen que ver con esto y perdón con Emili Valentinas por ejemplo pues la Cristina Pedroches no es este el expósito lo de Chanel Chanel Eurovisión generaba a mí tremendo culo yo soy muy discreto en estas cosas sobre todo si me están grabando o sea que no creas que te voy a seguir a ese mundo no puedes decir tremendo culo yo no lo voy a decir grabado perdón o sea no yo soy discreto o sea yo lo lo que siempre me si hubiéramos en un bar los tres tomando sin parar yo nunca pasaría esa frontera tío o sea no soy de jajaja y no me parece mal no me parece mal ni de hombres ni de mujeres pero objetivamente yo soy muy para lo que voy Chanel Eurovisión generó el debate de es feminismo porque hace lo que quiere o es objeto sexual puro y duro sabes esa es la donde estamos esta es entonces suponemos que tiene algo de inteligencia artificial esto no me sale a mí no me parece una tía buena particularmente no es que ni siquiera es una tía buena es como una bueno te enseña un poco las tetas bueno el caso lo de mi libro lo que va es la decisión de una chica porque tía buena no es que guapa eres pues no hubiera titulado que guapa eres o guapa o ser guapa o capital erótico en el siglo XX o a la manera de la teoría francesa el capilar el capital erótico femenino en la postmodernidad tardía puede ser un título pero me parece que tía buena lo aclaraba porque al preguntar a muchas chicas sobre ser tía buena o no ser tía buena y tal cual todo el mundo entendía lo que estaba diciendo porque no es que seas guapa guapa es Natalie Portman tía buena es que nada más que quiero que nada más verme pienses en sexo y además quiero ocupar ese puesto a mí me gustaba mucho lo que dice una teórica que creo que es marroquí Eva y Yud Eva y Yud el amor el fin del amor y en otros libros el final del amor que se llama porque a veces te enseñaré siempre la teoría francesa porque creo que es el que tiene más control la teoría francesa es cosas como esta un determinado entorno de deseo esos conceptos esa sofisticación entonces me gusta esa expresión para definir lo que yo veo que es las pocas veces que he trabajado en empresas en una empresa dada siempre hay una chica que es la tía buena ¿dónde te pasa a ti? o sea en una que yo trabajé la recepcionista era la tía buena no es que no hubiera las chicas monas sino que hay una que tiene que ejercer y que lo hace a posta en plan yo creo que ocupa ese espacio exactamente en este determinado entorno de deseo que sea la reacción de un periódico o una empresa de lo que sea o incluso trabajadores manuales yo soy la chica a la que todos miráis ¿sabes que también hay otro papel? el de gordo simpático vale pero este realmente se ocupa porque yo soy la que va más escotada pero se ha reído porque lo he dicho no porque si eres gordo simpático eres gordo simpático ¿está jodido? no te alimentas el papel este es como que yo que además yo creo que este libro lo he escrito porque yo muchos años pensando en ello por ejemplo y una vez con una novia que tenía fuimos a una tienda dada a la que sea y había como 4 o 5 dependientas como a la vista porque era pequeña pero había 4 o 5 dependientas y una era como muy atractiva entonces yo le dije ¿cuál te parece más atractiva? y se no era el mismo que yo y luego lo pensamos y era la única que llevaba la camisa oficial de la tienda desabrochada hasta aquí la única que iba maquillada quiere decir ella es la que ha decidido esa chica que yo decida que ella es la que más me gusta pero no es así las demás a lo mejor son más guapas o están incluso más buenas pero ella ha decidido ser la tía la que hace un uso consciente ella ha decidido que la mires entonces este libro va de por qué decides que te miren y qué ganas y qué no ganas es una teoría constructivista de la tía buena o sea tú crees que es es que viene de un brazo y yo leí porque me lo regaló casualmente Alfonso J. Usías y lo conocéis sí estuvo aquí un día que también fascinado por el hecho de que nunca hablábamos de los libros ah por el libro de los suicidas suyos bueno el caso es que me regaló diccionario para pobres así como a priori que nos conocimos y yo lo cuento en el libro que lo tenía ahí porque un diccionario pues se lee menos entonces un día dijo a ver si vas a acostumbrar en los años 70 tía buena hostia sí y decía eso es electivo ser una tía buena y luego hay muchas cosas ¿y por qué lo eligen? pues porque ser una tía buena te hace como ha dicho antes nuestro querido Pedro que si tú vas por Santa Gracia ves más tías buenas que si vas por General Ricardos porque el dinero y el deseo van muy de la mano entonces de repente en Instagram si te sale una chica que tanto no estoy exhibiendo su cuerpo siempre es en hoteles en Dubái con un Porsche a lo mejor es todo mentira a lo mejor ha tenido que vender a su madre al crear una tía en Dubái y hacer la foto pero tienes que asociar que si eres mona no has desaprovechado esa mina de oro por eso es capital sí sí y por eso como he comentado muchas veces que tenía que haber puesto en el libro porque es una frase que me encanta a los hombres nos pueden decir pues te queda bien esa camisa o no o tal pero a las mujeres se las dice constantemente estarías más guapa así ¿qué quiere decir estar más guapa así? que si estuvieras más guapa aprovecharías tal tendrías más clientes tendrías más hombres que quieren estar contigo podrías elegir a hombres con más dinero o podrías acceder a una entrevista que a lo mejor sea contigo ¿sabes lo que le dicen a los hombres? el equivalente no es que ese mundo en el que tú vives donde no hay gordos yo no lo conozco no pero el equivalente en la belleza porque ser tío bueno y ser tía buena no tiene exactamente no, no, no voy a decir ser simpático ser simpático eso es para ligas de una noche no, no, no yo te lo podría argumentar ¿tú crees que es por un lado tía buena y por otro lado soy muy simpático? creo que si tú miras como en una empresa por ejemplo ¿tú crees que Courtois es simpático? no, pero joder a ver ¿tú ves a Courtois? ¿sabes quién es su mujer o no? pero no estamos hablando de los casos extremos de gente nos pecan estamos hablando de ¿qué animadversión siente un trabajador en una pyme que se lo curra que es muy listo? ¿qué animadversión siente un trabajador hombre por otro trabajador hombre en un periódico? este le cae bien al jefe este letal en el caso de la chica se utiliza el tema del capital sexual en el caso de los chicos yo como poseedor del capital de la simpatía claro es que este yé muy este es muy simpático los que sois más amargos y os señalo a los dos no siempre es así sois más listos pero pero caéis mal pero estás equivocado yo creo o sea el correlato está muy buena es tener éxito pregunta y acabamos ya porque o sea Koba va a morir lo siento Koba nos vamos ya para acabar ya con una pregunta sobre tía buena ¿crees que cuando las mujeres que denuncian su sexualización en edades tempranas o jóvenes esas jóvenes que con 20 años denuncian que señores como tú o yo o Jorge las miremos con deseo y las sexualicemos porque han sucedido delante de nuestra mirada descubran que lo jodido de la vida de ser desexualizada eso es un tema que está en el libro envejecer ¿y crees que lo van a denunciar en redes sociales en columnas? ya se denuncian se denuncia cuando se dice las actrices viejas no tienen papeles sí lo que pasa es que es como que se enmascara un poco a partir de lo profesional no se dice pero esto de que los hombres se envejecen como el vino y las mujeres no porque eso es machismo no eso es la realidad eso es la realidad es la realidad biológica tú no querías decirlo del culo de Chanel y acabas de decir esto que es una machurulada que es una machurulada pero vamos a ver tú compárame tú has visto este actor de asbestas que me encanta Zahira sí tú te das cuenta que ese tío tiene 60 años sí 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 pero lo siento mucho no hay ninguna tía con 60 años que esté como este tío y no es una cuestión de machismo ni nada es biología pura y la biología que esto se que lleve un rato pero no sé si me apetece desarrollarlo por mucho que son los gustinos en Canty no pensemos en él como para la concepción está hecho para la concepción y si es para la concepción quiere decir que la mujer tiene que ser joven para poder engendrar entonces a lo mejor a lo menos lo que nos gustan son las guapas las altas las bajas las guapas nos gustan las jóvenes biologicismo eso es puro eso es como funciona entonces darle mil vueltas y luego también que las mujeres las actrices no consiguen trabajo cuando son mayores consiguen muchas trabajo las que no consiguen trabajo ¿sabes quién son? las que no eran actrices porque si tú te crees que Pamela Anderson es actriz si tú te crees que Silke era actriz o sea es que tú eres una persona de una belleza extraordinaria pongamos una mujer y la metes en una película cojonudo funciona pero cuando tenga 50 años y ya no sea una belleza extraordinaria esa mujer no puede exigir quiero seguir trabajando de actriz a lo mejor como ha pasado con Penelope Cruz o fíjate esta de la de Barbie la chica esa de Barbie es la actriz buenísima y está buenísima esa tiene la suerte de tenerlo todo pero la mayoría de las chicas que son buenísimas no tienen ningún talento actoral entonces es normal que no vuelvan a actuar que desaparezcan pero nuevamente no es como machismo vamos a exterminar a las mujeres de 50 años es que esa chica no era actriz ¿sabes quién es una de las actrices más longevas de nuestro tiempo? Meryl Streep que no entra dentro del canon de tía buena Alberto muchísimas gracias porque hayas aceptado yo tenía pensado hacer un juego de ponerle frases que me habían dicho sobre ti algunos amigos buenas o malas porque el otro día el de las copas me dijo pues me habían dicho de ti que eras un gilipollas la gente no tiene educación ya ni nada te sientan esas cosas y se quedan tan panchos pero luego no te aclaro me parece que sí o que no si además es imposible que supieran que son gilipollas porque no los conozco a los que se lo han dicho no hablo con ellos simplemente envidia mucho mi éxito yo se lo hablo con amigos tuyos amigos míos no tengo amigos y menos que estén en tu en Getafe seguro no me dijo uno a ver es más gracioso en los textos que en persona eso te suena a una frase que puede haber dicho un amigo tuyo si también lo digo yo vale pues o sea que no no pero en los textos que en persona en persona hace poco porque en los textos es lo que decía un diarista francés que se llama estoy tan acelerado que me acuerdo que decía escribir es la única forma de hablar sin que te interrumpan entonces yo cuando escribo como no hay nadie porque cuando estamos hablando yo te interrumpo en esta conversación te voy a interrumpir y por lo tanto te puedo interrumpir por escrito pero estás de buenas conmigo pero cuando alguna vez conversas con gente la gente te da como cuchilladas de tontería aunque lo que hayas dicho sea cojono entonces te va desestabilizando y no eres tú no eres tú libremente entonces yo para ser tan gracioso en persona como los textos tengo que estar con gente muy de confianza vale pues te agradezco porque además he visto que en un determinado momento has sonreído lo cual en un segoviano lo cual en un segoviano es un atributo en el que me permito decir que por lo menos no lo has pasado mal nada más que espero que tengamos otra ocasión de hablar más quizá sobre no sé sobre la señora nepalí ¿tú conoces la historia de la señora nepalí? ¿no? ¿la puedes contar y acabamos? la señora nepalí lo que pasa es que yo quería hacer una transición sobre esto y Emily pero bueno vamos a acabar con la señora nepalí la señora nepalí es un meme de internet que salió hace como 4 o 5 años cuando empezaron con el programa y entonces es una señora que va por pues nepal un excursionista inglesa que va por nepal con una gopro de esta es una cámara entonces llegan a un pueblo ahí en la ladera de un monte de estos tochos de ahí del himalaya y va con su hijo que el hijo es como un anso tiene como 15, 16, 17 años es un tío muy grande para la edad es un típico típico rubio de estos total que piden una comida en una tasca en un chigre allí en un pueblo del himalaya y ahí las atiende una señora muy mal encarada y tal entonces ya al final se pide un té verde y la señora le gira y cobra no se cuenta rupias por el té verde 3.000 rupias 3.000 rupias entonces se pone a discutir por el precio la discusión se encona 3.000 rupias son como 3 héroes o 4 pero bueno que le pelea le pelea las 3.000 rupias la señora esta inglesa todo grabado y entonces al final es como cinematográficamente diríamos que se corta entonces el siguiente el siguiente plano es la señora inglesa corriendo ladera abajo por un camino no no por favor no y la señora nepali con un palo así persiguiéndola y el niño mucho más abajo y así durante un rato pidiéndole perdón y la otra venía con el palo y todo esto por 3.000 rupias y en cambio son como 3 pavos el choque el lossy translation el choque cultural entonces aduciendo a que siempre pueda haber choques culturales pero que tenemos que agradecer que en España tengamos a gente como Alberto que nos ayude a discernir esos choques culturales a poner la vista en preguntas externas a lo obvio nada más Alberto nos vemos otro día venga un placer un placer chao chau Gracias por ver el video.